La actriz estadounidense Angelina Jolie firmó en nombre de la Organización de las Naciones Unidas un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte para atajar la violencia sexual en zonas de conflicto a través del entrenamiento de tropas, la concientización y la incitación a la denuncia. En su primera visita a la sede de la OTAN en Bruselas, Jolie, quien ejerce de enviada especial de la ONU para los refugiados, señaló que la violencia contra las mujeres y niños es una característica cada vez más común en los conflictos que afligen el mundo. Para solucionar el problema, la actriz defendió la importancia de incrementar la representación de las mujeres en las tropas y de reforzar el entrenamiento. El acuerdo entre la ONU y la OTAN se basa en tres pilares. Entrenar a los militares aliados para reconocer y evitar el problema. Detectar y denunciar los crímenes y concientizar sobre el tema en un intento de cambiar actitudes. El secretario general de la OTAN, Jensen Stoltenberg, afirmó que la alianza ya realiza actualmente programas extensivos de entrenamiento para soldados y civiles que operan sobre el terreno. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.